La puerta, el campeón del mundo, Ángel Zambrano, a continuación estará llevando su presentación en la tarde de hoy. El coleador Ángel Zambrano, el mismo que estará haciendo su presentación en estos momentos. Toro rechazado en la puerta, en el corral de partida. Esto es la tarde de todos los coleados en Villa Ángel Zambrano, estirando la mano, cogiendo el mocho. Ahí está el coleador Ángel Zambrano, el mismo campeón haciendo su presentación. Un solo estribo, agarro de la cola, alójalo, alójalo y esto es vuelta de campana. Nueva Casanare hoy, campeón del mundo, Ángel Zambrano. Recostando la palizada del sector izquierdo, se han cogido, se han voltado. Ahí está, le pegó el tirón, eso es un campana. Bonita, espectacular vuelta de campana que presenta este coleador, Arnulfo Adarde. Envercando para la segunda, ahí está Arnulfo Adarde haciendo su presentación en la manga de coleo de Villanueva. Ahí está, muy retirado el caballo, se le ha abierto el ejemplar. Cuando va para los últimos metros, le cogió la bellota. No señor, Diego Pérez, el hombre que está haciendo su presentación por el centro de la manga. Fustigando su ejemplar, arqueando el cuerpo, le cogió la bellota. No, se le adelantó el caballo a este coleador. Y ustedes están viendo los toros coleados en Villanueva. Ahí está el coleador Diego Pérez. Diego Pérez, el hombre que está haciendo su presentación. Un caballo duro de rienda que no ha sido, no se ha colocado. Ahí está, arqueando el cuerpo, coge la bellota para los últimos metros. El escampeón del mundo, bonita, bonita, campanilla. Campanilla nueva. Ahí está William Ojica, acomodándose, cogiendo la bellota. Ahí está, lo quiere cruzar. Si lo cruza. No señor, se fue así. Se acomodó, le pegó el tironazo. Y esto es, dado para el coleador William. Por el centro de la manga, por el centro de la manga, Yesid Volando haciendo su presentación en Villanueva. Un hombre que está un poco retrasado, que se arquea, que coge la bellota, que así como lo cogió la jalón. No señor, peló el mecho. Ahí está para la primera zona, Yesid Molano. Embarcado para la segunda, Yesid Molano. El hombre que está llevando la tarde a todos los coleados. Yesid Molano, le cogió la bellota. Ahí está, punta y cola. Nuevamente peló el mecho. Y creo que ya está muy cerca de la segunda zona. Y esto es, no, Pacho Guevara. Pacho Guevara, el hombre que está haciendo su presentación. A punta y cola. Está apartando su caballo, le pegó el tironazo. Y esto es bonita, bonita, vuelta de campana. Vuelta de campana para Pacho Guevara. El hombre de Aguaclara. De turno, por el centro de la manga, un poco retrasado. El novillo con la cola levantada, le prendió el mecho. No señor, lo peló porque le mandó la mano muy rápido. Este coleador Juan Carlos. Está muy temprano. A punta y cola el hombre. Está, le pegó el tironazo. Y esto es bonita, espectacular. Vuelta de campana que presenta el coleador Juan Carlos Refijo. Ese es el de Rivera Parra. Por el centro de la manga. Ahí está el hombre cogido de la bellota. Le pegó el tironazo. Y esto es, esto es campana. Espectacular vuelta de campana que presenta. Todo desplazado en sentido contrario. Ahí estamos desde Juan Rivera Parra. El hombre que está haciendo su presentación. Ahí está cogiendo la bellota. A punta y cola el hombre. Apartó, le pegó el tironazo. Y esto es bonita. Vuelta de campana que presenta este coleador Juan Rivera Parra. Cachó en la manga, señoras y señores. Sergio Cagueño, el hombre de negro. A punta y cola. Así apartó, le pegó el tironazo. Y se le resiste. Y se le quedó para el coleador. Sergio Cagueño, le pegó el tironazo. Y esto es bonita vuelta. Estamos esperando de que se embarque para la segunda. Cagueño, le pegó el tironazo. Y esto es bonita vuelta de campana y media. En la segunda zona. Ahí cachó en la manga, señoras y señores. Viene Villamil Torres, el mismo que canta y baila. Y toca esta punta con el coleador. Villamil Torres lo cruzó. Le pegó el tironazo muy recostado a la palizada del sector izquierdo. Y esto dicen los jueces. Costado en sentido contrario. Están diciendo los jueces para este coleador. Villamil Torres, el mismo que canta y baila. Vamos a continuarlo. Embarcándose para la segunda zona. Embarcando a su lejo del llano para la segunda zona. Ahí está el coleador Villamil Torres. Cogiendo la meñota. Ahí está cruzando. No lo quiere cruzar. No, señor. No se ha podido acomodar el coleador Villamil Torres. Muy poco. Le tocó así. No, señor. Peló el mecho. Y se fue el bicho al monte. Bien el coleador de turno que le pertenece a Orlando Cubides. Orlando Cubides, el hombre que estaba tirando la mano para coger la meñota. Ahí está. No se ha podido acomodar. Lo cruzó. Le pegó el tironazo para los últimos metros. No, señor. No se acomodó para la segunda. Y esto es. Los papaupas del coleo de la ciudad de Monterrey. Presidente del club. Los papaupas del coleo de Monterrey. Envoltando. Apartando el apalusa. Le pegó el tironazo. No, señor. Lo jaló un poco. Se ha acomodado el coleador. Y la zona ahí está reacomodándose para la segunda zona. El hombre está a punta de cola. Se involtó. Apartó. Le pegó el tironazo. Y bonita vuelta de campana que presenta el presidente del club. Los papaupas del coleo. Su ejemplar dentro de la manga. Señoras y señores. Estamos a la espera de que este ejemplar abejón le dé carrera. Efectivamente se ha organizado el coleador de turno. Cogiendo la veñota. Ahí está envoltando. Apartando. Pegó el tironazo. Y bonita vuelta de que es el coleo en Villanueva. Hoy. Producción es abajo. Ahí está. Envoltando. Apartando su caballo. Lo jaló. Y eso es. Bien a toro. Lo dicen los jueces. Costado con. En la segunda zona para Freddy Olmos. Efectivamente. Que echó en la manga. Señoras y señores. Viene Ramiro Rodríguez. El hombre lo cruzó. Fustigando su ejemplar. Lo jaló. Se le resiste. No señor. Se le fue de costado. Marcándole el ejemplar al coleador Ramiro Rodríguez. Le remache el hombre que está apartando. Que pegó el tironazo. Y esto es bonita. Vuelta de campana. Campana que presenta el coleador Ramiro Rodríguez. Sí señoras y señores. La gente de Aguazul con la cola en la mano. Ahí está. Quiere cruzarlo. El señor se envoltó un poco desacomodado. Adelanta su caballo. Le pega el tironazo. Así. Marcando para la segunda zona. Con el coleador Ramiro Rodríguez Montaña. El hombre que mismo que está cogiendo la cola a esta hora. Sí señoras y se apartó su caballo. Le pegó el tironazo. Y se le quedó de campana en sentido contrario. Sí señores. Ahí está el coleador de turno. El hombre apunta. Ahí está en su caballo Pinto. El hombre que está envoltando. Se ha cogido. Apartó. Le ayudó con la pierna. No señor. Se le resiste el ejemplar. La segunda del coleador recogiendo la bellota. Ahí está arqueando el cuerpo. Está acomodado. Lo cruzó. Quiere apartar el caballito. Lo apartó efectivamente. Y le pegó el tironazo. Y... Bonita vuelta de campana. Que presenta. De turno cogiendo la bellota muy temprano. Centro de la manga. Punta de cola. El coleador. Se envoltó. Se más cola. Le pegó el tironazo. Costado en sentido contrario. En el contrario. Milton Baca. En la primera zona. Su compañero. Ahí está el coleador que está haciendo su presentación. Milton Baca. Milton Baca el mismo que está tratando de reacomodarse. Ese compañero le acompaña. Efectivamente. Se ha embarcado para la segunda. Ahí está fustigando su ejemplar. Interqueando el cuerpo. Le cogió la bellota. Ahí está. Punta de cola. Se apartó. Le pegó el tironazo. Y se le quedó en costado. Sentido contrario. Costado en sentido contrario. Lo están diciendo los jueces a Milton Baca. Ahí cachó en la manga. Este toro que vemos rechazado en la cabecera. Le pertenece a Alejandro Cortés. Alejandro Cortés. El hombre que está haciendo su presentación. En la manga de Villanueva. Punta de cola. El hombre está. Se envoltado. Apartó el caballo. Le va a pegar el tironazo. Efectivamente. Lo jaló. Y esto es campana. Las mangas. Porque ha sido de cuna. Coleador. Ahí está embarcando para la segunda. Segunda zona. Apunte cola. Se envoltó. Se apartó. Lo jaló. Y esto es. Costado. Le están marcando. Costado. Señores coleador de turno. Uriel Arias. El hombre que está haciendo su presentación. Que se está apartando. Que está jalando. Se le resiste el ejemplar. Y se le va de costado. Después. Costado. El hombre que está haciendo su presentación. Estirando la muñeca para coger la bellota. Dos intentos. El tercero lo cogió. Lo jaló. Se le abrió de piernas. Y peló el mecho. El coleador Uriel Arias. Sandro Rodríguez. Sandro Rodríguez. El hombre que está acomodándose. Lo jaló. Y campana. Bonita vuelta de campana. Que presente el muchacho de Monterrey. Sandro Rodríguez. El mismo que está coleando en el caballo. El apalusa. El apalusa. El hombre que se está embarcando para la segunda zona. Sandro Rodríguez. Estirando la mano. Cogiendo la bellota. Se ha envoltado. Tiene que apartar el apalusa. Leo. Jalo. Y se desacomodó. Se desacomodó Sandro Rodríguez. Y no pudo hacer su faena. Y costado. Caída de costado. Leonardo Vargas. Ahora sí. Leonardo Vargas. Cogiendo la bellota. Apunte cola. Y voltándose. Se apartó. Lo jaló. Lo jaló. Lo jaló. Y le marca un costado. Leonardo. Es el mismo que está haciendo su presentación. Está desacomodado el coleador. Lo vemos allí. En el centro de la manga. Y se ha perdido. El ejemplar se le fue. Se le fue el monto. Atención que hay cacho en la manga. Carlos Beltrán. El hombre que está haciendo su presentación. Cogiendo la cola. Punta de cola. Se envoltó. Se apartó. Le pegó el tironazo. Y esto es, señores. Esperemos la decisión del juez. Campana. Le están diciendo los jueces. Ahí está embarcando para la segunda. Embarcando para la segunda. El coleador Carlos Beltrán. El mismo que está acomodado. Lo jaló. Y esto es costado. Costado para Carlos Beltrán. Muy temprano. Ahí está punta de cola. Se ha envoltado. Adelanta su caballo. Lo aparta. Lo jaló. Y esto es bonito. No, señor. Costado. Se le quedó el ejemplar. En primera zona. Santiago Barreto. Santiago Barreto. El hombre que está haciendo su presentación. Y que está embarcando para la segunda zona. Ahí está Santiago Barreto. El mismo que está a punta de cola. Que se ha envoltado. Que lo jaló. Y que esto es nuevamente costado. Costado se le marca Santiago Barreto. El hombre que está haciendo su presentación. Su presentación en la manga de goleo de Villanueva. Cuando el turno es para el goleador Efren Molano. Llevando las vivencias del goleo desde cualquier parte. Vídeo Club Olafo. Siempre pendiente en el deporte del goleo. Ahí está embarcando para la primera zona. Ahora le ha despegado el ejemplar. Tiró la mano. Le cogió la bellota. Se ha envoltado. Está apartando lo caló. Y efectivamente esto es costado. Costado para el goleador Efren Molano. Embarcando para la segunda zona. Lo acompaña Pacho Guevara. El compañero de equipo. Ahí está viendo ustedes. Analizando el deporte del goleo. Señoras y señores. Apunta de cola. Lo jaló así como lo cogió. Y esto es costado. Costado. Costado para Efren Molano. El mismo que hemos visto. Luce en su caballo el jumbo. Esperando tranquilamente a que le dé carrera. Este ejemplar. Ahí está acomodándose para la primera zona. Yeni Ramírez. El hombre que está arqueando el cuerpo. Que se agachó. Que se envoltó. Desacomodado en sus sillas. Y apartó. Lo jaló. Lo jaló. Y esto es costado. Costado contrario. Le ha pertenecido en la primera zona. A Yeni Ramírez. Enmarcando para la segunda. Cogiendo la bellota. Ahí está el goleador. A punta de cola. Se envuelto a partó. Lo jaló. Y nuevamente costado. En sentido contrario. Costado en la segunda zona. Yeni Ramírez. Damos por terminada la primera ronda de goleadores. Y damos paso a la segunda ronda. Cuando estará saliendo Ángel Zambrano. William Mojica es campeón del mundo. El hombre que está haciendo. Que está en la manga. Que está haciendo faena. El hombre que se aparta. Que le pega el tironazo. Y que esto es campana. Campana que presenta. Marcando para la segunda zona. Ahí está haciendo su presentación. Para todos los espectadores de la manga. De Villanueva. Punta de cola. Se envoltó. Apartó. Jaló. Y esto es bonita. Vuelta de campana. Presenta William Mojica. Sergio Cagüeño. Luciendo su caballo como siempre. Ahí está acomodándose. Apartando. Jalando. Pegando el tironazo. Y campana. Para la segunda zona. El mismo hombre de negro. Se envoltado. Le pegó el tironazo. Y esto es... Se le quedó. No señor. Bonita vuelta de campana. Hemos visto al hombre de negro. Hacer estas hazañas. Siempre en toda la... Vuelta de campana aquí en primera zona. Para el escampeón del mundo. William Mojica. Se embarca para la segunda. William Mojica. Su compañero Alejandro Cortés. Empujándole el toro. Se embarca para la segunda zona. Ahí va en su caballo. La mente arqueada. Y cuerpo le agarra la cola al toro. Se acomoda. Le pegó el tironazo. Y... Que es caballero. Repite. Vuelta de campana en primera. Y vuelta de campana en segunda. William Mojica. Hay que hecho la vanga señoras y señores. Ahí está Sergio Cagüeño. El hombre de negro. Le pegó. Qué campana eso tan bonito. En el desempate por el primero y el segundo puesto. Ahí está Sergio Cagüeño. El hombre de negro. El hombre que se viste de negro en las mangas. Sergio Cagüeño. Una bonita vuelta de campana que presenta en el desempate. Con el ex campeón del mundo. William Mojica. Ahí está Sergio Cagüeño. De negro embarcando para la segunda. Y está cogiendo la bellota. Acomodándoselo. Ojalá así como lo jaló. Ahí campana. Bonita espectacular vuelta de campana. Que se van empatando a William y Sergio. Persiste el empate entre estos dos coleadores. Ahí cacho en la manga señoras y señores. Vamos al desempate. Porque esto había seguido empatado en la anterior salida de cada colegor. No quiere dar carrera. Está un poquitico rechazado. Este ejemplar para William Mojica. Ex campeón del mundo. Rechazado en la cabecera de la manga. William Mojica. Porque ha persistido el desempate. Entre estos dos duros del colegor. William Mojica. Y Sergio Cagüeño. Estamos a la espera de que. A ver. Esperemos a ver qué pasa allí. Señoras y señores. Se vino William Mojica. El hombre que está cogiendo el mecho. El ex campeón del mundo. Envoltado. Apartado el caballo. Le pegó el tiranazo. Y esto es costado. Campana. Campana bonita. Que presenta William Mojica. El ex campeón del mundo. El hombre que está desempatando. Y con el hombre de negro. Sergio Cagüeño. Esto es el deporte del coleo. Aquí persiste el empate entre estos dos colosos. Entre estos dos grandes del coleo. William Mojica cogiendo la bellota nuevamente. Pegándole el tiranazo. Lo jalo. Y. Se le quedó parado el ejemplar. Y tiene toro para los últimos metros. Este William Mojica tiene experiencia. Tiene capacidad para hacer su presión. Coge la mano. Apartándolo. Lo jalo. Y. Se le quedó parado. Primo el ejemplar a William Mojica. Y creo que tiene toro en esos aproximadamente 10 metros de la segunda zona. Bueno. Vamos a ver qué acontece. Y. Campana. Campana en los últimos metros. Lo decimos. Es un colador con experiencia. Después de línea. Cuenta la campana. Vale para segunda. Vale. Ningún motivo. Que hay una millonada ya esperando. Ay. Que echó la maga señora. Sí señora. Ese vino el hombre de negro. Sergio Cagüeño. El desempate de inferto. El hombre que cogió la cola. Le pegó el tiro. Una seis. Boni. No señor. Serio el hombre se remuerde. Lo vemos allí recostado a la palizada del sector derecho. Definitivamente con esta, con esta jalada se quedó para el segundo puesto. Ya no debe jalarlo más. William Mojica. Bueno. Ya. Definitivamente ya no. Para la segunda. Ahí está Sergio Cagüeño para la segunda. Cuando se va, se va, se va para la segunda. Y está pegándole bonito campanazo. Sabíamos de esa campana. Campana segunda. William Mojica es el campeón. Aplausos para William Mojica. William Mojica el mismo que ustedes observan aquí. Y el, y el hombre de negro se queda al segundo puesto. Bueno, eso es el deporte del coleo. Y había que tener un campeón. Y precisamente ese es William Mojica. Ahí está William Mojica en pantalla. Porque eso es, eso es. William Mojica vamos, me le voy a bajar allí. Espérame, me le bajo. Es el feliz campeón de esta tarde. Duro competir contra este taburamenero, Sergio Cagüeño. Sí, es bastante duro porque es muy profesional, muy efectivo en la coleada. Un coleador de mucha experiencia. Está muy bien remontado y hay que colearle bonito para poderle ganar. Oiga, qué infarto. La gente aplaudía, la gente gritaba porque dos colosos del coleo en la tarde de hoy. ¿Estoy preparado para seguir compitiendo en esta manga y en las diferentes mangas? Para Orlando Correa. Estaré preparado para colear toda la vida mientras me Dios me lo permita. Las palabras de William Mojica, el campeón de esta tarde. Muchas gracias William, que esté muy bien. Ahí está Freddy Olmos, el hombre que está haciendo su presentación. Le pegó el jalonazo y esto es bonita. Con Alejandro Cortés por el tercero y cuarto puesto. Ahí está Freddy Olmos llevando, cogiendo la bellota, acomodándose. Vamos a ver qué está haciendo el hombre. Le pegó el tironazo y se quedó de costado. Freddy Olmos que está desempatando por el segundo que estuvo contra el campeón. Muy buenas tardes. Ahí viene William Mojica. El hombre va a desempatar, Alejandro Cortés. El hombre que está desempatando en la tarde de hoy. Freddy Olmos. Costado le marca. Con Freddy Olmos. Bueno, sigue la pelea entre estos dos desempatadores. Ahí está llevándose la tarde de todos los coleados en Villanueva. Señoras y señores, esto es el deporte. Los haló y campana que presenta de todos los coleados en Villanueva. Una tarde apretada entre Sergio Cagüeño y William Mojica, el escampeón del mundo. Sergio, ¿qué se siente lamentablemente haber hecho este costado cuando lo hemos visto en muchas mangas de goleo? Dar la bonita vuelta de campana. ¿Qué ha sentido usted cuando vio este costado después de que William ya tenía campana y campana? No, pues la desilusión es grande, pero yo soy un coleador de mucha veteranía. No me complico por eso, porque prácticamente ayer vine a quedar de segundas en Villanueva en la inauguración de las pesebreras J y J. Pues la verdad estoy acostumbrado a ganar y a perder y soy un buen deportista. Bueno, eso es lo importante del deporte del coleo. Hay que seguir adelante. De verdad que sí. ¿Cómo vio esta tarde de todos los coleados aquí en Villanueva? Pues una tarde de todos los coleados, pues por un lado casi no, muy poco espectáculo, pero de todas maneras el ganado pues excelente para el coleo. Y pues espero que en otras ocasiones las ganaderías sean mejores. Bueno, Sergio, muchas gracias de verdad. Esto es para Producciones Olafo, presente en el deporte del coleo. Y queremos decirle muchas gracias, Sergio. Y si tiene algo más que agregar, dígamelo. No, a ustedes, hombre, la colaboración por esta afirmación y porque ustedes son prácticamente los que le dan la vida al coleo. Gracias. Muchas gracias, Sergio. Hasta luego. Quien hace la entrega de este premio para Alejandro Cortés con 55 puntos. Ha sido acreedor del tercer puesto en la tarde de hoy. Por favor, hagamos entrega de esto. Quien recibe 500.000 pesos y un trofeo del club La Mayocera. Muchas gracias por participar. Felicitación. Vamos, Alejandro. Alejandro, unas palabras para el video del recuerdo. Bueno, pues un saludo muy especial a todo el pueblo de Villanueva y pues gracias a Dios que hay terceras en esta manga de coleo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Alejandro. Y vamos con el segundo puesto. Segundo puesto para Sergio Cagüeño que viene por aquí acercándose en estos momentos. El hombre de negro en las mangas del llano. El hombre de negro en las mangas del llano. Julieta Arevalo le hace entrega. Y el beso, y el beso, y el beso, y el beso. Recibe el trofeo. Venga por acá, Sergio. Las palabras para el recuerdo. Bueno, pues quiero agradecerles nuevamente a ustedes por esta información que le tienen a todo el público en Monterrey, a donde llega el sonido de esta emisora y anoramna. No, no, no. Estamos para Producciones Olafo. Sí, bueno, para que los buenos videos tengan más publicidad y los buenos coleadores. Muchas gracias, Sergio. Y ya estaremos hablando. El hombre de negro en las mangas del llano. Millones de pesos de manos de un miembro de la organización a esta hora. Las palabras para Producciones Olafo Televisión. Estimados amigos, de verdad que un saludo cordial de nosotros, los foltoristas, porque yo soy foltorista y coleador. Gracias por darme participación en este campeonato tan bueno. Y gracias a Dios estuve con la fortuna de ser el campeón esta vez. ¿Qué se siente competir contra el hombre de negro? Que es bastante rígido. Bueno, William, felicitaciones, de verdad. Estrechemos esos cinco años. No, no puede porque tiene el trofeo aquí. Muchas gracias y Dios lo bendiga y adelante con el coleo. Muchas gracias. Gracias, gracias. Bueno, mis amigos, de esta manera estamos despidiendo la tarde de todos los coleados desde Villanueva, Casanare. Producciones Olafo presente en el deporte del coleo en Casanare y en cualquier parte del mundo. Mis amigos, chao, chao, nos vemos en el próximo, en la próxima tarde de todos los coleados. Personajes del Llano, personajes que siempre hemos seguido a través de su música, a través del deporte del coleo, como lo es el trabajo de Llano hecho deporte. Villamil Torres, el mismo de Echando Tiros al Aire y el mismo de muchas producciones que hemos tenido en el ámbito llanero y que somos sus seguidores. Créame que aquí donde me encuentro soy su seguidor en la música porque me gusta bastante la música. Villamil, ¿por qué cree usted, buenas tardes ante todo, ¿por qué cree que esta tarde le fue un poco regular en su presentación en los toros coleados? Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por esta oportunidad y un saludo para toda la gente del sur de Casanare. Y eso pasa en los toros, en los toros se juega la suerte uno y un día está de buenas, otro día estamos de malas. Y estoy prácticamente estrenando un caballo que viene de México, le he hecho dos tardes, tres tardes de todos los coleados únicamente. En mi primera salida tuve un quinto lugar, una mejor coleada, ayer me fue regular también. El caballo se me está acostumbrando a la coleada que yo siempre hago, entonces no ha sido tan fácil, es un caballo muy bueno, muy relancino, pasa a los toros, pero hay que acomodarlo poco a poco. Entonces lo importante es que estamos en eso y yo estoy tan acostumbrado a perder todas las veces y a veces también se gana. Bueno Villaville, usted ha grabado un tema que se llama Echando Tiros al Aire y allá en mi espacio radial saliéndonos un poco ya de lo que son los toros coleados es exigido por teléfono todas las tardes, Echando Tiros al Aire, ya el gerente de la empresa me ha dicho no más porque va a quemar al hombre. ¿Cuándo nos va a hacer esta presentación en la manga de Colegual Cimarrón de Monterrey? Bueno, cuando me inviten, yo estoy para servirles y estoy dispuesto a la hora que ustedes me inviten para cantarles, colearles y divertir al público que de verdad me han apoyado tantísimo como en Casanare, Arauca, Meta, Bichada y Gran Parma, extendiéndonos por todo Colombia porque partes de Colombia que no es llano están sonando esa canción. Ha sido un éxito total y de verdad que yo creo que no gané yo, sino ganó el llano, ganó la mujer porque es una canción hecha a la mujer, quiero decir en general a las mujeres todas del mundo entonces ganaron ellas porque es una canción muy bonita, muy romántica. Bueno y Yamil, hablando aquí en confianza, como se dice en el llano, Paiga, ¿de dónde tanta inspiración? Bueno, la inspiración viene precisamente los toros, caballos, inspiran a un hombre llanero para hacer una composición, las mujeres, las buenas, las buenas, los que morían algún día y esa es la inspiración de un hombre llanero y de cualquier cantador, compositor. Esta vez me inspiré con todo el corazón a una mujer que quise muchísimo, no me da pena decirlo y es la verdad y tal vez por eso me pegué la concha de mango, como decimos nosotros en esa canción tan buena, digámoslo así. Oiga, Yamil, de verdad que alguna vez siempre hemos tenido caídas en la vida siempre hay una mujer que se nos va y se nos lleva todo el amor de la vida ¿Usted en alguno de sus trabajos discográficos grabó algo que se llama Decisión? Oiga, ¿qué tema? Se lo he dedicado a todos mis amigos que por algún momento tienen un despecho de amor ¿Qué lo hizo a usted para inspirar esta canción? Bueno, eso nos pasa a todos los criollos y a los que no son criollos también nos sucede lo mismo pero por lo general esta canción va dedicada a un matrimonio, un ejemplo a un matrimonio llanero que la mujer lo recibe uno con chaparro A puños, a puños A veces con un cuchillo y también a tiros al aire a veces cuando llega tarde cuando sabe que está por allá echando tiros al aire por fuera de la casa la verdad es esa y es una realidad, o sea son casos de la vida real y si no me ha sucedido a mí, le sucede a usted, a cualquier otra persona y a mí me ha sucedido y entonces esas cosas me dan la inspiración y por eso de pronto también a la gente le gustan tanto mis canciones porque yo siempre escribo cosas reales que me han sucedido a mí o le ha sucedido a mi amigo, al vecino, a cualquier otra persona pero son casos reales que las estipulo con, como dicen, con todas las de la ley Bueno Villamil, muchas gracias, de verdad una tarde espectacular con un acompañamiento hoy ideal como es un ídolo de la canta criolla, Villamil Torres yo quiero que usted nos diga, a ver, siempre hemos manejado lo que se llama en Monterrey, Parrando Llanero un espacio de la canta criolla dedicado a todos los intérpretes por malos o por muy buenos que sean, porque allí no se distingue ni raza, ni color político, ni social siempre hemos querido divulgar eso que se llama arpa, cuatro maracas, bandola y guitarra porque el hijo Ángel Zambrano también está cantando música llanera acompañado del cuatro, las maracas y la guitarra Villamil, yo quiero que usted nos invite para Parrando Llanero nos haga la invitación a toda la gente para Parrando Llanero Bueno, vamos a hacer la invitación a toda la gente del sur de Casanare y por qué no la gente del Meta que residen muy cerca o que pasan o los que vienen de turistas para que escuchen y presencien y disfruten de este maravilloso programa que es Parrando Llanero, donde se oye la música criolla y muchísimas gracias nuevamente a usted, amigo y a toda la gente que quiere nuestro lugar Bueno, estamos ya para despedirnos, porque ya nos estamos volviendo canzones de verdad ya para despedirnos, Producciones Olafo Televisión está próximamente en el aire de pronto en un canal municipal en la ciudad de Monterrey llevando la vivencia del criollo casanareño, la vivencia del llanero autóctono como lo es usted que se pone descalzo ante una manga de coleo, ante un público yo quiero que usted nos haga una invitación ya para finalizar esto a todos los amigos de audiovisuales en la ciudad de Monterrey para que sigan viendo este espacio que presenta Producciones Olafo Bueno, ojalá que el Todopoderoso les dé la buena suerte y reciba mucho apoyo también de muchísima gente especialmente de nosotros los artistas y de quien sea empresarios para que sigan adelante con o diría yo con espacios de televisión regional prácticamente o sea, para mí sería un orgullo llegar a inaugurar algún día con ustedes con música mía, Ollanera, Arpa, Cuatro y Maracas y que cada programita o cada evento que suceda aquí en donde sea en Casanare en esta parte del sur de Casanare sea televisado y sea regional y por qué no algún día nacional Bueno, muchas gracias Villamil, de verdad que hemos pasado una charla muy amena ya quiero decirle muchas gracias por la invitación muchas gracias por sus palabras en el día de hoy y hasta una próxima oportunidad A usted muchísimas gracias y que mi Dios los bendiga Muchas gracias